buenas tardes a todas y a todos estamos en una experiencia creo que todo por lo menos con respecto al museo y con respecto a mí mismo también pero lo que hay que hacer quiero hacer es comenzar con los agradecimientos porque realmente para que esto haya funcionado pues primero agradecimiento al museo por asumir que además de la función conservadora tiene una función de dinamizadora creadora de cultura y eso pues por ejemplo poniendo en marcha esta iniciativa a la que le deseo muchas ediciones por supuesto también agradecimiento a los dos y las ponentes por generosidad y voluntad de colaboración que han mostrado desde el primer momento para participar en el evento es un lujo y un honor contar con una participación como van a comprobar agradecimiento a los y las asistentes por haber respondido a esta peculiar llamada que hemos hecho por mostrar la inquietud intelectual no que posibilita que la acción cultural se lleve a cabo sin su participación esto no tendría ningún sentido y agradecimiento también maría ángel de la empresa intensas por el apoyo técnico que nos está brindando para que esto funcione incluso utilizando su teléfono personal para bueno no es necesario explicar pero podido realizar por videoconferencias o podido realizarlo por videoconferencias no habríamos tenido curso con lo cual pues en estas en este contexto el aporte técnico se hace más importante el curso de curso de este año voy a prestar un poco en qué consiste o por este curso el año pasado el curso de cultura contemporánea abordó el estudio de la idea de cultura y claro tratándose de un curso de cultura contemporánea como sabía nos pareció lógico que este año pues reflexionamos sobre la contemporaneidad pero queríamos entender la contemporaneidad es un punto de vista un poco peculiar no gustaría que ofreciera un enfoque que se acerque a la contemporaneidad como un lugar un tiempo de encrucijada no tanto como algo fijo sino como algo que está constantemente en negociación y en conflicto que está siendo constantemente afectado remodelado tanto por lo que hemos sido y hecho como por lo que esperamos y deseamos hacer que está interviniendo por eso queremos abordar la referencia sobre la contemporaneidad perspectiva transdisciplina somos conscientes de que como cuando tenemos una cuerda embrollada hay veces que eso cada vez que es una disciplina se propone una respuesta nos encontramos que el nudo que esa disciplina ha soltado pues ha puesto descubierto la existencia de nuevos mundos a veces tenemos una cuerda enrollada soltamos un nudo y de repente nos damos cuenta de que aquello todavía nos lleva un tema mayor es decir a nuevos interventes que otra vez hay que volver a deshacer esa es un poco la sensación que creo que tiene el trabajo desde diferentes disciplinas pero no queda otra pensamos que lo importante es abordar este tipo de cuestiones desde la perspectiva poliédrica el reto es lograr incluso que no se quede en el vero análisis un presente cotidiano el más inmediato del día a día de lo que nos están diciendo los periódicos la televisión todos los días sino que se acerca ese presente contemplando todas las aristas y todas las limitaciones que presenta y bueno por eso tenemos un plantel de lujo personas que por lo que conozco de ellos tienen mirada especialmente interesantes en cada uno de los ámbitos de saber los que participan cuando diseñamos el curso nos dimos cuenta de que no estaban todas las disciplinas que podrían estar o que deberían estar no daba para tanto el tiempo del que disponemos y los recursos lo que pasa que también es verdad que en las próximas ediciones seguramente las reflexiones de este año y el año pasado pues seguirán vivas y se podrán ir cubriendo todos estos vacíos hoy tenemos que dejar en todo caso espero que esto sea un problema la voluntad del curso no es ofrecer respuestas todas y definitivas como decía anteriormente sino generar resonancia preguntas prolonguen la vida del curso más allá de lo que suceda estos cuatro días al fin y al cabo disponemos de tipo para ello tenemos todo el año para pensar y lo que nos queda de vida también para pensar porque para paseando algo que leía fernando broncano uno de nuestros ponentes decía vivimos entre un pasado que no termina de morir y un futuro que termina que termina de nacer en esta idea de un completo de incompletud tanto por con respecto al pasado como con respecto al futuro nos coloca en una situación pues es de cruce nos coloca en una situación de pregunta de constante esta es la idea del curso la idea del curso y como decía es hablar de lo contemporáneo desde una perspectiva como la que escuchamos todos los días sino de este tipo de reflexión a la que nos separa situarnos en esta posición al ser un curso online y hacer la primera vez que tenemos esta experiencia yo creo que sí importante y para mí en concreto con esta herramienta web es que no había manejado nunca es importante hacer algunas apuntes de tipo técnico antes paso al primer ponente bueno ya lo hemos comentado que para observar la estrategia de la línea la aplicación por defecto suele anular los vídeos de las personas asistentes no hay un fallo por ello si alguien ve que no se ve pues no es ningún problema por eso durante la intervención de cada público también los audios estarán en posición de silencio de modo que no entre los que a cada quien se nos pueden generar donde estemos porque hay veces que incluidos ambientales que aunque no los provoquemos pues pues suelen entrar entonces esto presenta un problema a la hora de intervención es una pena porque cuando el curso es presencial pues hay intercambio de opiniones hay un debate que puede ser más o menos fluido y dinámico en este caso pues está fluido y este dinamismo que da la presencialidad no va a ser como hubiéramos deseado pero bueno tenemos la opción de preguntas por chat es decir todo el mundo en la aplicación tiene una ventana en la parte derecha a la de participantes que pone chat y a partir de este chat se me pueden dirigir a mí por ejemplo las preguntas o intervenciones que vayan suscitando las diferentes presentaciones yo las sigo recogiendo y al final agrupándolas por centros de interés las vaciaré a cada ponente cuando termine su intervención en todo caso si hubieran suficientes preguntas o si hubiera oportunidad o si él o la ponente así lo considera oportuno podríamos atender durante el tiempo de coloquio también a preguntas formuladas directamente y para ello existe también una opción que es haciendo clic en un icónico que hay porque tiene forma de mano bueno una forma de mano muy muy hayas en realidad son cuatro rayitas encima de una especie de semicírculo pero bueno cuatro o cinco rayitas pero si lo buscan pues ahí está en esa misma menú a la derecha una cuestión con respecto a las invitaciones la aplicación web es genera mensajes de invitación y ya han enviado uno para cada uno de los días del curso aunque pueda aparecer el mismo mensaje hay que tener cuidado que son distintos basta mirar la fecha a la que nos invita cada uno de los mensajes y el número de sesión o de webinar en el que procede en todo caso esto yo supongo que es así si marian me corregirá la aplicación creo que envía recordatorios de cada una de las sesiones calcilla entonces y en última instancia si no hubiera invitación pues siempre se puede llamar un rato antes y se generan autónomíticamente en el momento ya las puede generar también importante recordar que todas las sesiones van a ser grabadas de modo que pasarán a engrosar los recursos videográficos que tiene el museo y posteriormente estarán accesibles al público general a través si no me confundo del canal de youtube pero bueno se dará cumplida información de todo esto también y creo que nada más desde el punto de vista de las cuestiones técnicas y de la presentación del curso ya me quedaría solamente presentar un poco lo que es la jornada de hoy hoy tenemos una jornada en la que participarán como ponentes jose francisco alecha de la universidad pública de navarra y alba nogueira de la universidad de santiago la cuestión que agrupa un poco estas dos o que queda un unidad a estas dos intervenciones es que hoy se habla mucho de esta dicotomía entre naturaleza y progreso entre salud y economía entre el mercado y nuestra y nuestra y nuestra vida en definitiva no y en la jornada de hoy propuse mirada sobre esa relación que tenemos con el mundo natural desde el punto de vista de los instrumentos que tenemos para su población que son tanto legislativos como éticos no sé si que son que deberían ser ellos nos contarán si son suficientes que son suficientes pero me parece interesante observar con qué recursos contamos hoy para abordar este tipo de cuestiones desde un punto de vista que a veces para los comunes de los mortales como yo mismo pues le queda un poco lejano que es aquello que tiene que ver con la legislación correspondiente en cada caso este sería un poco el tema general pero luego cada cada ponente pues va a hacer su propia presentación la primera de ellas sería la de su francisco alenza que como he dicho es tecrático de derecho administrativo en la universidad pública de navarra ha impartido docencia y participado en más de 10 universidades españolas en algunas muy prestigiosas europeas como las dos o la sorbona y en numerosas universidades latinoamericanas de diversos países en colombia ecuador es miembro entre otras de asociación de derecho ambiental español y de la asociación española de derecho a la energía y participa en pruebas de investigación como la red de transfronteriza ethics sobre tráfico y tratas de seres humanos o el observatorio de políticas ambientales OPA en este caso el título de su ponencia la relación con el mundo natural una visión desde el derecho ambiental deja pocas dudas sobre su contenido y espero que resulte suficientemente ilustrativa del papel que puede jugar disponer de una adecuada legislación para que esa relación con el mundo natural cada vez más dañina por por lo menos por nuestra parte pues sea un instrumento que nos ayude a su preservación y a su mantenimiento tengo que reiterar las gracias por hacer esta invitación y por ilustrarnos sobre este tema tan interesante y a partir de ahora pues voy a tomar la palabra creo que va a usar también una presentación de Powerpoint y con esto le paso la palabra y autorizo que pueda compartirnos su pantalla lo que quiera muchas gracias adelante cuando quieras pues muchas gracias buenas tardes yo también quisiera empezar agradeciendo y felicitando en primer lugar a Mercedes Jovert directora del museo por mantener en tiempos tan complicados espacios como este para la reflexión para el crecimiento personal para escuchar voces distintas a las que estamos acostumbrados y aunque sea pues de manera telemática todos nos hubiéramos preferido lógicamente hacerlo de manera presencial bueno pues es la alternativa que tenemos y creo que bueno pues ha sido un acierto a la vista del éxito de participantes y por supuesto también quisiera felicitar a Imanola Aguirre director del curso sobre todo no solo por haberme invitado que por supuesto se lo agradezco sino también por haber tenido presente el derecho porque yo creo que nos sentimos muchas veces los juristas como tenemos una especie de síndrome de bueno sobre todo los que nos dedicamos a la universidad al mundo académico de síndrome de los raros porque desde luego los científicos los de las ciencias duras y esto también lo habrá experimentado Imanol no nos reconocen como científicos a las ciencias humanas, ciencias sociales y pues tampoco muchas veces en las humanidades o en los ámbitos culturales el derecho se ve como algo ajeno, como algo distinto a ello por tanto pues le agradezco mucho esa valentía, esa osadía de habernos invitados tanto a mi querida colega y amiga Alba Nogueira como a mí sí que es cierto que muchas veces esa excentricidad la tenemos bien merecida los juristas porque a veces pues comunicamos muy mal a lo que nos dedicamos, lo que hacemos y nuestras reflexiones y yo desde luego voy a intentar ser, no sé si lo habré conseguido, voy a intentar ser muy divulgativo pero lógicamente seguro que algún concepto, alguna reflexión pues va a ser quizás demasiado técnico-jurídica y pido disculpas de antemano por ello voy a compartir pantalla espero que ya se esté viendo perfecto, bueno pues la verdad que no sabía muy bien cómo enfocar lo que en su día me pidió Imanol en primer lugar simplemente abundar un poco en lo que ya he anticipado el derecho forma parte de la cultura, el derecho es un producto cultural no se pueden entender pues las civilizaciones ni se puede entender el derecho sin contextualizar o sin conocer la historia y la cultura donde ese derecho se produce y donde ese derecho se aplica si observamos por ejemplo el código más antiguo que tenemos constancia material y física que es el código de Ojamurabi pues ni el contenido de esas leyes ni su significado podríamos entenderlas sin tener otros referentes de ese imperio babilónico lo mismo sucede con el derecho romano el derecho romano que se estudia en las facultades es un derecho que no es exactamente el que se aplicaba en la antigua Roma la Roma digamos de Julio de César o de Augusto sino que es el que compiló pues en el siglo en el siglo VI Justiniano que cuando ya sólo existía el imperio romano de Oriente aunque también tenía enclaves importantes como la ciudad de Ravenna donde está este magnífico mosaico donde aparece este compilador de ese derecho romano antiguo o si nos fijamos ya en las leyes y ordenanzas del honrado consejo de la Mesta pues exactamente lo mismo ¿no? ¿Cómo es posible que los ganados de ovejas tuvieran un ordenamiento jurídico tan rico como fue posible que se creara una infraestructura pastoril con las cañadas reales, con los descansaderos, con los aguaderos, con los lugares de esquileo con los derechos de privilegio sobre los pastos que se otorgaban a los ganados y no a personas concretas ¿no? todo eso no se puede entender aun teniendo los textos legales si no conocemos pues la historia de Castilla el contexto también económico se consideraban esas lanas de las ovejas merinas como se llegaron a calificar como la principal sustancia de estos reinos ¿no? y de ahí que desde el siglo XIII pues fueran objeto de una regulación protectora y privilegiada hasta la ilustración por lo menos bueno, la declaración de derechos del hombre y del ciudadano ¿no? el impacto que supuso esta declaración pues a mí por ejemplo me impactó mucho cuando visité Bogotá y me enseñaron la casa de Nariño Nariño fue el que tradujo esa declaración de derechos del hombre y del ciudadano al español y que fue condenado a más de diez años de cárcel simplemente por haber hecho esa traducción ¿no? de derechos del hombre y del ciudadano se consideraba algo absolutamente revolucionario o Cádiz, la primera constitución la constitución de Cádiz que nos parece casi algo con natural algo casi que tenía que ser consecuencia de los tiempos y sin embargo pues supuso también una auténtica revolución ¿no? y pues traigo aquí a colación a Pérez Galdós que estamos además celebrando el centenario de su muerte donde en uno de sus episodios nacionales en Cádiz pues nos cuenta como los que allí estaban en Cádiz no sabían ni que se estaba haciendo en aquello que se llamaba cortes que no tenía nada que ver con las cortes medievales con las cortes del antiguo régimen no se sabía que se estaba haciendo además en un teatro de San Fernando incluso pensaban que era una especie de representación algo ensayado aquellas discusiones de las cortes constitucionales y la gente se preguntaba bueno esa constitución para qué va a servir ¿no? Bueno, nosotros en la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad Pública de Navarra venimos desarrollando una serie de actividades culturales quizás la más importante y la más... la que está teniendo más continuidad es un programa que llamamos el programa Líder de Literatura y Derecho y su lema es el que sólo sabe derecho ni derecho sabe ¿no? precisamente porque la interpretación, la aplicación de ese derecho e incluso la correcta apreciación de los hechos para luego seleccionar la norma aplicable es imposible de realizar si solamente conocemos los textos legales o si nos trasladan, qué sé yo, a Japón y nos ofrecen todas las leyes japonesas y todas las jurisprudencias todas las sentencias japonesas traducidas pues aún así, aún disponiendo de ese material no sabríamos derecho japonés ni sabríamos aplicar el derecho japonés porque nos faltan esos referentes culturales precisamente en ese en ese programa hemos percibido en muchas ocasiones con sorpresa que en muchas obras literarias de autores que no tenían estudios jurídicos pues qué sé yo, desde un Lope o el propio Cervantes sin embargo manifestaban un conocimiento bastante importante de las instituciones jurídicas de los procesos judiciales de qué sé yo del derecho testamentario del derecho sucesorio y quizás un profesor de filosofía del derecho de la Universidad de Málaga la interpretación que hace es que el derecho ha estado íntimamente vinculado a la vida a la vida de las personas y a la cultura y por lo tanto había un conocimiento jurídico básico que desgraciadamente en los últimos años en las últimas décadas pensamos que se está perdiendo por eso también de la misma manera que el que sólo sabe derecho ni derecho sabe pensamos que el que no sabe derecho pues tiene una grave decadencia cultural y esto es muy peligroso el carecer de una ciudadanía sin esos conocimientos jurídicos básicos y mucho más si ese analfabetismo jurídico pues lo podemos percibir en nuestros dirigentes políticos que un día sí y otro también pues nos sorprenden con cosas que realmente pues son graves para la responsabilidad que ostentan y para que haya como digo un funcionamiento correcto de la democracia por eso quisiera redundar en esa en ese acierto quizás un poco interesado por mi parte de reflexionar sobre la relación del hombre con la naturaleza desde este desde un enfoque bueno el derecho siempre se ha ocupado de los elementos naturales y de la regulación en algún aspecto pues de la naturaleza o de las consecuencias de la actividad del hombre sobre los elementos naturales y sobre los animales sin embargo hasta el siglo 20 no podemos hablar realmente de un derecho ambiental lo que ocurría con anterioridad pues era la regulación o el otorgar consecuencias jurídicas sin que no consecuencias jurídicas a hechos o a repercusiones de la actividad humana sobre esos bienes naturales pero sin una consideración global del medio ambiente y sin esa apreciación holística de los elementos naturales como los que suministran los factores necesarios para que se desarrolle la vida en la tierra en derecho romano por ejemplo pues sí que había una regulación de las inmisiones molestas de las de los humos de los malos olores de los ruidos de las aguas contaminadas que podían afectar a las actividades que se realizaban en propiedades vecinas no es lo que se conoce como las relaciones de vecindad y había acciones para paralizar o para encauzar esas actividades que generaban molestias también en Roma bueno Roma fue sobre todo destacan por su carácter y de ingenieros y de digamos alteración de las condiciones naturales y crearon bueno pues una cultura urbanística especialmente en las ciudades que colonizaban o en los campamentos romanos que se convertían con el tiempo en ciudades como sucedió con Pamplona o con tantas otras colonias ¿no? y en la propia Roma ¿no? había unas disposiciones urbanísticas no en todos los sitios ¿no? a veces era incluso venía bien alguno de esos incendios que periódicamente afectaban a ese barrio de la suburra para establecer pues una nueva ordenación y abrir nuevas vías y nuevos espacios públicos también tenían servicios públicos la cloaca máxima que todavía podemos apreciar como desembocaba o desaguaba esa recogida de las aguas residuales en el río Tiber ¿no? y sobre todo el derecho romano también nos ha dado unas categorías jurídicas que hoy en día seguimos utilizando para distinguir los distintos bienes ambientales ¿no? las cosas públicas para el uso público como es el caso por ejemplo de los ríos o de las playas las cosas que permanecen que pertenecen a todos los hombres y hablaríamos del patrimonio de la humanidad como pueden ser los mares o el espacio aéreo o el espacio radiofónico o el espacio ultraterrestre las resnulios las cosas que no pertenecen a nadie como es la fauna silvestre hasta que es capturada o cazada en principio no tienen un dueño no hay una titularidad sobre ellas o el concepto de patrimonio que es un concepto que se acomoda muy bien al paradigma ambientalista de la sostenibilidad patrimonio es aquello que recibimos de nuestros padres aquello que recibimos en herencia de lo cual podemos disfrutar pero que tenemos que trasladar a las siguientes generaciones de ahí el acierto de hablar de patrimonio natural o de patrimonio forestal para referirnos a ese tipo de bienes naturales bueno la aportación fundamental del derecho medieval fue la aparición de finalidades concretas a determinadas propiedades la aparición de derechos colectivos de bienes comunales de aprovechamiento común de determinados elementos naturales que además desde el punto de vista económico eran muy eficientes como el caso que he comentado de esa ordenación jurídica de la transhumancia que afectaba muchísimos intereses agrícolas a los intereses de los pueblos de paso y que sin embargo se consiguió pues que hubiera un número de varios millones de cabezas de ganado por circulando y aprovechando como digo de manera muy eficiente los distintos recursos en verano y en invierno que eran aprovechados por esas ovejas pero también dentro de los distintos municipios pues los bienes comunales y ese aprovechamiento en común de los vecinos pues permitía en muchos casos que las condiciones de pobreza y de miseria en las que vivían fueran menos duras precisamente por ese aprovechamiento comunal en el derecho contemporáneo con el cambio del antiguo al nuevo régimen pues aparecen nuevas categorías jurídicas como los derechos humanos y como la promulgación de derechos subjetivos que incluso se consideran pues prácticamente sagrados esas ideas de la libertad la igualdad la fraternidad que siguen luciendo en la fachada de la Universidad de la Sorbona en París y que suele también añadirse en muchas ocasiones propiedad la propiedad se recupera una propiedad sin vínculos una propiedad desamortizada se dice que es una propiedad como la que existía en derecho romano una propiedad casi absoluta se decía había una expresión que era que el propietario podía hacer con sus fincas lo que quisiera desde los cielos hasta los infiernos ¿no? una propiedad absolutamente libre de cualquier límite de cualquier carga así como la libertad comercial industrial este enfoque individualista pues sobre todo a partir de la revolución industrial lógicamente supuso un abuso de no tanto de esos bienes sino de la consecuencia de esa libertad y el uso de esas propiedades individuales sobre otros intereses colectivos ¿no? que es el disfrute de las condiciones medioambientales ¿no? poco a poco sí que se fueron incorporando fines sociales a esas facultades de los propietarios pero como digo esa incorporación pues casi hay que esperar pues más de un siglo para que en el siglo XX se recoja esa finalidad ese fin social como digo de las propiedades bueno ya en el siglo XX se añaden nuevas consideraciones para la protección de la naturaleza ¿no? bueno pongo aquí un cuadro de romanticismo es totalmente anacrónico no es del siglo XX lógicamente pero es un cuadro que me gusta mucho yo reconozco que muchas de las imágenes que suelo acompañar en los powerpoint pues están traídas un poco por los pelos y son imágenes que me gustan así me tranquilizan y puedo seguir el hilo pues con más más ánimo digamos bueno pues como digo la en España se aprobó una ley de parques nacionales una ley pionera en Europa que posibilitó a los dos años en 1918 la declaración del parque nacional de Ordese y de Covadoma como digo una ley pionera y en la que ya la protección de la naturaleza tiene en cuenta otras consideraciones que no tienen que ver ni con la economía ni con los intereses del propietario ni con los intereses de un urbanismo de un servicio público sino que se tienen ya en cuenta consideraciones estéticas la belleza de la naturaleza y consideraciones también de recreo y disfrute de esos elementos naturales y junto a ello también empiezan a dictarse normas que procuran una mayor salubridad pública sobre todo de los establecimientos o actividades molestas insalubres nocivas o peligrosas todavía aunque esa salubridad pública ya tiene muchos puntos de conexión con lo que es el derecho ambiental le falta todavía la consideración ambiental porque lo que procuraban estas normas era alejar a esos establecimientos o esas actividades de los núcleos urbanos sin importar que a mayor distancia del núcleo urbano contaminaran más o menos las aguas los suelos o la atmósfera lo que importaba únicamente era la salubridad de los núcleos urbanos por tanto le faltaba todavía la consideración del ambiente como objeto de protección como digo esa consideración tarda en llegar y bueno poco a poco que pueda como digo señalarse algunos antecedentes más o menos remotos pues más o menos se considera que es en torno a finales de los 60 principios de los 70 cuando se produce ya un reconocimiento del medio ambiente como una realidad como un sistema digamos que tiene que ser objeto de protección objeto de consideración y objeto de tutela y en la medida un poquito más adelante también de restauración frente a las actividades humanas que lo perjudican que lo contaminan ¿no? suele fijarse como fecha digamos tenemos clave en esta emergencia del derecho ambiental una declaración internacional la declaración internacional de Estocolmo que viene precedida por movimientos como digo de sensibilización con el medio ambiente como fue el movimiento hippie hay una foto de la última película de Tarantino donde se refleja también pues ese movimiento vemos que hay algunas normas anteriores en francia hay un ministerio de medio ambiente con anterioridad o la ley de protección ambiental de eeuu pero coincide por ejemplo con la primera ley española propiamente ambiental que es la ley de protección del ambiente atmosférico del año 72 en el año 75 pues se aprueban dos leyes también ya importantes la ley de espacios naturales protegidos la ley de desechos y residuos sólidos urbanos y también esa preocupación y esa emergencia como digo de la de las consideraciones ambientales en el derecho tiene su reflejo en la constitución del año 78 en varios preceptos en la distribución de competencias y muy especialmente en el artículo 45 que por un lado proclama el derecho de todos de todos no de los españoles o de los ciudadanos españoles sino de todos a disfrutar al disfrute de medio ambiente en condiciones de un medio ambiente saludable y también establece el deber de todos los poderes públicos de velar por la utilización racional de los recursos naturales sin embargo la entidad la institución que ha digamos construido un derecho ambiental exigente y propiamente un ordenamiento jurídico es decir coherente ordenado estructurado es el derecho de la Unión Europea inicialmente no estaba claro no había un reconocimiento expreso en los tratados fundacionales de los que son de los años 50 por tanto muy alejados de las consideraciones ambientales no había una competencia ambiental no se nos aludía prácticamente al medio ambiente sin embargo poco a poco se fueron elaborando una serie de programas de acción ambiental que bueno al principio con timidez fueron señalando una serie de ideas de estrategias de medidas de protección ambiental y a partir de ahí se empezaron a aprobar las primeras normas en los finales de los años 70 y muy especialmente en los años 80 ya con sobre todo a partir del acta única europea pues ya con un peso importante se empiezan a ejercitar esas competencias ambientales y se empiezan a aprobar normas bueno muy distintos ámbitos algunas eran muy concretas muy precisas y poco a poco como digo se fue estructurando y se fue generalizando esa regulación por ejemplo en el ámbito de los residuos en el ámbito de la evaluación de impacto ambiental de protección de la atmósfera y control de las emisiones atmosféricas en los 90 se completa ya todos los elementos medioambientales tienen objeto es un objeto de regulación en el año 92 por ejemplo se aprueba la directiva que prevé la constitución de una de la red natura 2000 de una red que va a proteger los lugares de interés comunitario y va a intentar establecer una red de espacios naturales significativos en toda Europa la normativa de prevención y control integrados de la contaminación la directiva marco de aguas anteriormente había muchas normas sobre aguas residuales sobre el uso de aguas para determinados fines y esta directiva marco lo que hace ya es dotar de un de una de una una disposición general que tenga en cuenta las consideraciones ambientales la dimensión ecológica de las aguas o el ruido también existían muchas normas muy concretas sobre distintos maquinaria y electrodomésticos sonoros y esta norma esta directiva que regula la evaluación del ruido ambiental pues ya establece instrumentos más generales para la medición evaluación y la prevención del ruido ambiente el derecho a la unión europea se caracteriza porque es un derecho de mínimos es decir que permite que los estados miembros todavía vayan más allá del nivel de protección que se establece a nivel europeo es decir establece un mínimo común para todos los países miembros y deja que los que sean más ambiciosos pues vayan más allá pero al mismo tiempo reconoce que debe establecer un nivel de protección ambiental elevado y tan elevado es que a muchos países como España pues les cuesta mucho seguir el ritmo de las exigencias ambientales y pues digo como digo salvo tendría incluso que pensar en qué ámbito hemos sido por delante de la normativa ambiental pues quizás en los primeros años bueno pues teníamos esa ley del año 75 que es del mismo año de la directiva y aún no formábamos parte de la unión europea pero desde que ingresamos en el año 86 digamos que el derecho ambiental en nuestro país en casi todos los países europeos pues han ido digamos siguiendo esas exigencias elevadas del derecho de la unión europea que ha sido el auténtico motor de ese derecho ambiental sólido riguroso y exigente al mismo tiempo también de ese derecho surgieron o se reconocieron una serie de principios jurídicos el principio de prevención el principio de precaución el principio de quien contamina paga el de sostenibilidad el de integración principios que permiten incluso que permiten no sólo la interpretación correcta de la normativa ambiental sino incluso en aquellos ámbitos donde no exista todavía una normativa o sea insuficiente pues que se puedan adoptar decisiones basándonos en esos principios jurídico ambientales bueno donde desde un punto de vista general más debilidades ha presentado el derecho ambiental es en el ámbito internacional este es uno de los retos paradojas o dificultades que tiene el yusambientalismo se podría hacer una lista pues muy grande yo me voy a centrar únicamente en cuatro voy a señalar simplemente cuatro que me recuerda o que he querido plasmarlos o compararlos con los cuatro jinetes del apocalipsis porque son cuatro factores cuatro paradojas que dificultan la plena efectividad del derecho ambiental que bueno es un poco la frustración que tenemos muchas veces los yusambientalistas que existen muchas normas sin embargo los problemas no acaban de solucionarse ¿no? a veces es porque bueno por muchos factores digamos en los que no voy a entrar pero sí quisiera destacar estos cuatro que además afectan no tanto al momento de la aplicación o de interpretación de las normas sino incluso de su establecimiento ¿no? la primera paradoja o dificultad es la base ética la ética ambiental o los valores que pueda haber detrás de la normativa ¿no? bueno un amplio abanico de posturas que podríamos sintetizar en dos grandes inspiraciones ¿no? por un lado antropocentrismo que puede ser de tipo más tecnocrático ¿no? que puede ser quizás el de las normativas europeas o un antropocentrismo más humanista y luego tenemos pues el animalismo o incluso el biocentrismo ¿no? que considera digamos que otorga un valor prevalente a la vida animal o en general a la vida animal y vegetal y aquí también hay bueno pues distintos matices ¿no? puede ser más superficial o incluso más profundo ¿no? y por ejemplo en los países latinoamericanos pues está habiendo una tendencia muy fuerte en relación con el reconocimiento de derechos a los animales a los ríos a alimentos naturales ¿no? algo que desde el punto de vista a mi juicio desde el punto de vista simbólico tiene interés pero desde el punto de vista jurídico presenta pues problemas importantes también ¿no? a veces eso no garantiza una mayor protección ¿no? y aquí en España no sé cómo terminará o incluso diría no sé cómo ha terminado se hablaba incluso una proposición de ley en el Parlamento de Murcia para otorgar personalidad jurídica al mar menor lo que no sé es si eso iba a suponer una protección efectiva por fin del mar menor o si simplemente pues es una llamada de atención que va a quedar sin mecanismos para su completo desarrollo ¿no? creo que no es necesario adoptar de personalidad jurídica al mar menor para adoptar medidas que lo protejan de manera efectiva bueno hablaba antes de la actividad del derecho internacional ambiental y esa es la segunda paradoja el segundo reto del derecho ambiental ¿no? tenemos por un lado una serie de problemas universales globales el paradigma es el cambio climático al que luego me referiré bueno pero hay muchos otros que no respetan que no evidentemente no conocen y desbordan las fronteras nacionales y sin embargo los estados pues hacen uso de su soberanía estatal para impedir vincularse a compromisos que no les son convenientes para sus intereses ¿no? para sus intereses como país bueno así como en la Unión Europea hay una fuerte institucionalización de entidades que no solo crean el derecho sino que hay mecanismos para exigir su aplicación y en su caso sancionar a los países y no cumplen con esa con esa normativa pues a nivel global a nivel universal carecemos de esa entidad y por eso sigue dependiendo ese derecho internacional del voluntarismo de los distintos estados y por tanto la dificultad para llegar a esos acuerdos vinculantes globales tercer jinete apocalíptico ambiental sería el de el contraste entre los derechos subjetivos individuales por definición y la consideración del derecho ambiental o del derecho al disfrute del medio ambiente como un derecho humano o la presencia de intereses colectivos y difusos que se oponen a esos otros o a determinados derechos subjetivos ¿no? en general los sistemas jurídicos están basados en la defensa de derechos individuales frente a otros particulares frente a otros ciudadanos o frente al Estado ¿no? cuando aparecen ya intereses colectivos difusos hay más problemas más dificultades para atender a su protección y su tutela ¿no? porque ¿quién se arroga la representatividad de esos intereses colectivos y difusos? porque a veces se pueden entender de manera distinta ¿no? ¿cómo se debe gestionar un bosque? probablemente los ingenieros forestales pues piensan de manera distinta a lo mejor a un biólogo a un ecólogo a un economista ¿no? entonces ¿quién es el que? ¿cómo se deben articular esos distintos intereses? por último el cuarto factor la cuarta paradoja es que el derecho se basa fundamentalmente en o pretende uno de sus objetivos fundamentales es la paz jurídica la seguridad jurídica ¿no? el consolidar situaciones jurídicas mientras que los problemas ambientales evolucionan de tal manera así como las tecnologías que pueden o bien solucionar parte de los problemas o bien agravarlos requieren soluciones rápidas soluciones flexibles ¿eh? y bueno a veces las instituciones jurídicas tradicionales pues se adaptan mal a los problemas ambientales ¿no? por ejemplo una institución digamos clásica como es el de la responsabilidad patrimonial ¿no? la responsabilidad por causar daños a determinados bienes eso está regulado desde Roma ¿no? pero claro ¿cómo se hace frente a daños medioambientales? ¿no? ¿cómo se valoran? ¿cómo se identifican las causas? ¿cómo se procede a la reparación? ¿no? cuando a veces los daños son irreparables ¿no? bueno pues poco a poco el derecho ambiental en algunos casos ha ido creando o adaptando o modificando parte de estas instituciones jurídicas tradicionales para adaptarlas a las peculiaridades de los problemas ambientales ¿no? pero a veces no se consigue plenamente esa adaptación bueno esto de los jinetes del apocalipsis me ha dado pie para introducir esta interpretación moderna contemporánea de los jinetes climáticos de un autor de un escultor desconocía hasta hace poco su obra él se presenta como ecoescultor y por eso tiene un museo subacuático y esta es una obra que está en las riberas del del támesis y que bueno pues pretende mostrar cómo la fluctuación de las aguas pues deja descubierto cómo puede cubrir completamente esta escultura que se titula Marea Crecita y bueno pues los caballos tienen unas cabezas que representan digamos la energía basada en hidrocarburos y los jinetes pues representan muchas veces un hombre de negocios porque van vestidos con traje y corbata y bueno pretende hacernos reflexionar sobre el gran desafío que tiene el género humano esta afirmación no es una introducción o un recuerdo de esa serie televisiva de éxito basada en la saga literaria que nos presenta graves amenazas sobre elementos esenciales de la civilización sobre los recursos alimenticios el agua ecosistemas las costas la salud la seguridad internacional la aparición de conflictos bélicos por los recursos cada vez más escasos genera a su vez desplazados o refugiados climáticos en el caso de la serie pues veíamos como las personas que vivían al margen de la civilización al otro lado del muro pues se aproximan y crean un problema de seguridad jurídica bueno pues esto es una una metáfora pero realmente tomo estas amenazas e incluso la afirmación de que es el mayor desafío que tiene el género humano de un informe del programa de Naciones Unidas para el desarrollo ya del año 2007 no es por tanto una exageración sino una realidad y el cambio climático presenta una serie de peculiaridades algunas ya me he referido a ellas que hacen muy difícil encauzar jurídicamente las posibles soluciones ¿no? es cierto que ha habido algunos avances jurídicos desde la primera norma que con carácter global se enfrentó al problema que es la convención marco de Naciones Unidas de cambio climático del año 92 pero son insuficientes ¿no? ¿qué tenemos por el momento? tenemos un concepto o definición jurídica de cambio climático tenemos también una certeza jurídica sobre la realidad de que los gases de defecto invernadero producen un calentamiento global que son los responsables del cambio climático la discusión es una de las peculiaridades que tiene el derecho frente a la incertidumbre en una obra que tituló El desconcierto de Leviathan el profesor Esteve Pardo de la Universidad de Barcelona ponía de manifiesto que las ciencias experimentales pueden jugar con probabilidades y con incertezas ¿no? y de hecho si vemos lo que ha ido declarando el panel intergubernamental de cambio climático pues al principio no aseguraba con total rotundidad la existencia del cambio climático hablaba de indicios probables bueno conforme van pasando los años en sus informes ya hasta el hasta el del 2013 que ya dijo que era inequívoco el cambio climático pero había podido jugar con probabilidades de que algo sea o no sea cierto sin embargo el derecho no tiene esa posibilidad la decisión jurídica no puede basarse en probabilidades no se puede decir bueno pues usted tiene probabilidad de un 90% de ser responsable no usted es responsable o no lo es y por eso pues desde el punto de vista jurídico la normativa como luego veremos también la jurisprudencia han asumido desde hace años que existe el cambio climático y que es de origen humano por las actividades que emiten gases de efecto invernadero bueno en esa normativa también tenemos pues las dos grandes estrategias de mitigación o lucha contra los gases de efecto invernadero y de adaptación al cambio climático que ya es inevitable a los cambios que vamos a tener en los próximos en las próximas décadas tenemos también instrumentos jurídicos muy variados desde la fijación de objetivos vinculantes planes controles de las emisiones mercados regulados de esas mismas emisiones tenemos cierta transversalidad ya por ejemplo en la legislación de residuos ya aparece una mención a la coherencia climática y tenemos también poco a poco el reconocimiento judicial del cambio climático como un hecho es decir como un hecho jurídico como un hecho del que se extraen consecuencias jurídicas y además bueno he traído aquí a colación únicamente cuatro cuatro sentencias muy distintas pues la primera sentencia que en España admite o sea o alude al cambio climático como una realidad es una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León y se trataba analizaba la validez de una modificación de un plan de ordenación de los recursos naturales para permitir una estación de esquí en un lugar de interés comunitar entonces la sentencia con otra serie de consideraciones pero entre ellas estaba la incoherencia que suponía en un contexto de cambio climático una estación de esquí a dos mil metros de altura y dice que no va a haber nieve luego no no está justificado esa modificación para ampliar las actividades autorizables en ese espacio natural sentencias europeas que han admitido los sistemas de apoyo a las energías renovables una sentencia penal que admite también la posibilidad aunque finalmente no condenó por esa razón lo condenó por otras pero admitió la posibilidad de que existiera un delito ecológico por emisiones atmosféricas de gases de efecto invernadero y sobre todo una sentencia la sentencia del caso urgenda que nos ha emocionado nos ha ilusionado nos ha entusiasmado a todos los yusambientalistas en el que una fundación y una serie de ciudadanos holandeses habían demandado demandaron al estado holandés por su digamos poca ambición en los objetivos de lucha contra el cambio del clima la sentencia y su recurso exterior confirmó y condenó al estado holandés para que adoptara más acciones en la reducción de gases de efecto invernadero y que al menos tuviera la ambición de reducir las emisiones en un 25% en estos momentos esa esa litigación climática creciente hay casos muy muy curiosos contra empresas o contrastados bueno pues el pasado mes de yo creo que esto fue en septiembre no sé si sería antes del verano o quizás después del verano esta Greenpeace con creo que Intermonoxfam ha demandado a España por esta misma razón y también hay una una demanda contra las instituciones europeas ¿no? veremos cómo acaban si se reproduce una condena de este tipo o si encuentran razones para desestimarla bueno qué dificultades jurídicas ante el cambio climático bueno alguna ya la ha señalado la dificultad de los acuerdos globales vinculantes bueno jurídicamente algunos consensos básicos han logrado con el acuerdo de París a veces bueno se ha criticado el acuerdo de París porque no establecía objetivos vinculantes bueno lo que consiguió fue que hubiera un avance que hubiera un acuerdo global de prácticamente de todos los países firmaron 195 países y se prefirió ese avance flexible ¿no? de comprometer a los estados en un en unas en unos compromisos que eran voluntarios pero que tenían que ser cada vez más ambiciosos en vez de fijarles unos unos niveles unos objetivos de reducción de gases de efecto invernadero cosa que no se iba a poder conseguir pues digamos se dio un paso atrás y se dijo bueno pues comprometase usted a presentarnos periódicamente objetivos cada vez más ambiciosos ¿no? una especie de progresión bueno algo es algo ¿no? y sobre todo era muy importante pues que no hubiera pues un desacuerdo o un estancamiento en en las negociaciones ¿no? también se empiezan a ver y se empieza a valorar mucho pues que a lo mejor a pesar de que de ser un problema global pues que puede haber también interesantes aportaciones por parte de entidades locales entidades regionales de foros sectoriales es decir que no podemos tampoco este problema dejarlo únicamente a los estados y si ellos no se ponen de acuerdo pues no avanzamos ¿no? también ese sistema difuso de redes y foros sectoriales la importancia de los compromisos unilaterales ahí creo que la Unión Europea pues ha mostrado un comportamiento ejemplar y se sigue postulando como líder mundial y no solo en los compromisos que asume unilateralmente para todos sus estados miembros sino también para impulsar nuevas negociaciones internacionales y la gobernancia multidivel ¿no? bueno otro problema importantísimo el cambio climático es la complejidad ¿no? ya he dicho antes bueno pues incluso la misma certeza sobre el origen del cambio climático las metodologías para medirlo el ritmo del cambio ¿no? los escenarios que se manejan la evaluación de los riesgos de la vulnerabilidad de las vulnerabilidades de las distintas vulnerabilidades ¿no? el impacto que pueden tener las innovaciones tecnológicas para afrontar ese cambio esa transición energética de combustibles fósiles y los renovables la económica también cuánto nos va a costar esa transición cuánto es el coste de la inacción un famoso informe Stern que decía bueno estamos planteándonos cuánto nos va a costar el cambio pero es que el no cambio también tiene un coste económico ¿no? y cada vez más grande ¿no? cuanto más tarde reaccionamos más impacto económico tendrá ¿no? y el propio bueno los propios requerimientos políticos ¿no? que es hoy en día encontrar un un gobernante que piense en el largo plazo ¿no? y no en sus próximas elecciones pues es muy difícil ¿no? así como la multitud de causas diversas y difusas que exigen a adoptar medidas en muchas políticas sectoriales ¿no? la transversalidad bueno algo es avanzado también digamos en el ámbito jurídico con el principio de integración ¿no? el que todas las políticas deban tener en cuenta el impacto climático la coherencia y superificación climática entre las distintas normas la inclusión del cambio climático en todos los instrumentos preventivos en los planes en las autorizaciones en las evaluaciones de impacto ¿no? esa esa asunción del problema como digo no como algo puramente ambiental sino algo que deben interiorizar todas las políticas sectoriales bueno entro en la última fase en la última parte de mi de mi intervención de mi ponencia planteándome si estamos o no entre una nueva era del derecho ambiental ¿no? si entre lo viejo que muere o que se resiste a morir como es el subtítulo lema de estas jornadas y lo nuevo que no acaba de nacer hemos asistido también a distintas declaraciones de emergencia climática pero bueno y eso para que sirve ¿no? simplemente para llamar la atención del problema ¿no? es ya urgente actuar y bueno pues quien una vez más creo que con todas sus incoherencias con todos sus problemas pero quien digamos está actuando otra vez como motor como impulsor y como líder es la Unión Europea que presentó con la nueva comisión como primer compromiso de la nueva comisión el Pacto Verde Europeo un Pacto Verde Europeo en el que realmente se plantea así lo dice políticas profundamente transformadoras ¿no? el ámbito climático se compromete a aprobar la primera ley climática europea y ya se ha presentado el borrador donde se incorporan los objetivos climáticos que estaban hasta ahora en instrumentos programáticos políticos pero que no tenían no eran exigibles jurídicamente pues se van a introducir como digo una norma jurídica vinculante la transición energética suministro energético limpio asequible y seguro la economía circular la construcción y edificación eficiente la movilidad bueno una serie de políticas profundamente transformadoras para alcanzar esa economía o sea sociedad me gusta más la palabra economía a la Unión Europea sostenible hipocarbónica y circular y además prevé financiación o sea que no es solamente un canto una carta a los Reyes Magos una declaración de intenciones sino que también prevé instrumentos financieros para soportar esos esos cambios bueno me encantó esta no sé si realmente era una instalación o simplemente se les ocurrió a los huelguistas esa llamada de atención las personas que tienen la horca rodeando su cuello y están apoyados en unos bloques de hielo que se van derritiendo eso es lo que nos puede pasar a la humanidad con el cambio climático bueno yo me planteo si estamos y creo que sí ante una nueva era del derecho ambiental con la nueva legislación climática verdaderamente con vocación transformadora tenemos ese texto en la Unión Europea en tramitación tenemos también en las Cortes Generales en nuestro país un proyecto de ley de cambio climático tenemos tres comunidades autónomas que ya tienen sus leyes de cambio climático hay textos también que están preparando están preparados que se están tramitando en el País Vasco en Navarra en Murcia y supongo que en otras comunidades autónomas es decir estamos asistiendo a un cambio de era en el sentido de que lo que antes eran estrategias hojas de ruta declaraciones políticas sobre el cambio climático estamos asistiendo ahora a su juridificación es decir a su incorporación a normas jurídicas como digo vinculantes y que además se pueden exigir judicialmente los objetivos ya no van a ser queremos llegar a esto sino que están en ese articulado de esas nuevas leyes también las prohibiciones fin de ciclo es decir a partir de tal año no se va a poder utilizar el diésel o no se va a poder utilizar determinadas sustancias o determinados materiales también en esas leyes se pretende que que se utilicen todos los instrumentos jurídicos disponibles la contratación pública los presupuestos la fiscalidad la afectación a los distintos sectores no a través de la incorporación del cambio climático en las políticas sectoriales muy especialmente en la adaptación la necesidad de impulsar la transición energética basada en la un mayor ahorro y eficiencia energética en la hegemonía de las energías renovables en una descentralización del régimen de producción de autoconsumo la movilidad sostenible fundamental y el urbanismo climático que precisamente en relación con la pandemia pues se ha debatido muchísimo ¿no? como deben ser las nuevas ciudades que por un lado van a servir para adaptarse y luchar contra el cambio climático y por otro también para soportar mejor posibles o futuras pandemias ¿no? buscar pues esa ciudad de particulares centros la ciudad de los 15 minutos la cohesión social la revalorización de los espacios públicos y zonas verdes etcétera bueno hay algunos planteamientos futuristas ¿no? pues muy interesantes el segundo ámbito el más importante es el el climático el segundo es el de la economía circular poner a ese proceso lineal del extraer fabricar usar y tirar y pasar a un modelo circular ¿no? esto va a exigir por un lado renovar la legislación tradicional de residuos siguiendo con los objetivos de producir menos residuos y de valorizar o aprovechar más de los residuos de considerarlos como productos y para que se logre realmente esa economía circular no solo hay que referirse a los residuos sino a lo que sucede antes de que los productos se conviertan en residuos ¿no? regulando la forma que se produce los materiales con los que se producen y no especialmente el consumo sostenible a mí hay un derecho en el que se alude en las en el programa de economía circular que me tengo mucho interés de cómo se va a desarrollar y si finalmente se consolida ¿no? que es el derecho a la reparación el poner fin a la obsolescencia programada y que los consumidores tengamos derecho a que se reparen los productos los objetos que consumimos y que compramos ¿no? y un tercer ámbito digamos que puede ser muy significativo que es el de la diversidad biológica ¿no? en la que hasta ahora se protegían las zonas de interés ecológico de interés natural pero ahora ya se van a establecer incluso porcentajes obligatorios de zonas protegidas y sobre todo se va a profundizar en la obligación de restaurar los ecosistemas de grada bueno todos estos cambios todos estos este anuncio de cambios se van a poder llevar a cabo y aquí voy a hablar del síndrome de la rana hervida este seguramente ya lo conocen ya lo conocéis que es que se dice que las ranas cuando si se las introduce en una olla de agua y se procede a calentar ese agua la rana va adaptándose va cambiando su temperatura corporal e incluso se siente confortablemente instalada en esa olla hasta que el agua empieza a hervir y ya es demasiado tarde para que pueda reaccionar y pues fallece cocida en ese agua hervida ¿no? sin embargo si esa misma rana se introduce en una olla con agua hirviendo salta no pretende la digamos la aclimatación salta y escapa del pelo ¿no? pues ha hablado de esto en relación con lo que hemos vivido en la pandemia ¿no? una pandemia que ha revelado nuestra vulnerabilidad y que nos ha hecho saltar de la olla ¿no? hemos paralizado completamente la actividad económica ahora la estamos otra vez restringiendo y hemos visto como esa paralización pues ha permitido bueno pues por supuesto que se redujeran o eliminaran las emisiones atmosféricas las emisiones acústicas que los animales incluso veíamos cómo recuperaban espacios urbanos claro no podemos estar permanentemente fuera de la olla pero en la medida de lo posible hemos visto que es razonable y que y que los cambios económicos los cambios en el modo de producción y de consumo pues tienen consecuencias muy relevantes ¿no? la pandemia también nos ha mostrado nos ha demostrado porque ya se sabía la interconexión entre la salud del planeta y la salud humana ¿no? si degradamos los ecosistemas hay menos filtros menos barreras a la zoonosis si hay menos especies animales es más fácil que las enfermedades de los animales se tramitan a los hombres digo que es algo conocido por ejemplo pues traigo aquí una cita de la encíclica de Francisco de Capafrancisco donde dice bueno nuestro cuerpo está constituido por los elementos del planeta esto es algo como digo que sabíamos pero quizás hasta hoy no éramos realmente conscientes o teníamos un conocimiento teórico ahora hemos visto que esto es así ¿no? y junto a la pandemia hemos tenido también la tenemos la crisis económica ¿no? y entonces ¿cómo debe ser la recuperación económica después de la pandemia? pues debe ser sostenible y climáticamente neutral esto lo están diciendo todas las instituciones internacionales lo ha dicho la ONU lo ha dicho la Unión Europea hay incluso la Green Recovery Alliance es un conglomerado de empresas de instituciones y de distintos agentes económicos y sociales apostando por esa situación y bueno pues tenemos que considerar efectivamente que la protección ambiental sirve como vacuna porque nos protege frente a la zoonosis y además puede ser la vitamina que nos ayude a recuperar de la crisis económica y es que además las alternativas no son buenas este domingo en el país en el periódico del país Joseph Knight publicaba un experto politólogo nos hablaba de las posibles alternativas al triunfo de una agenda internacional ambiental ¿no? y bueno pues puede venir el fin del orden liberal globalizado que no sabemos a dónde nos lleva puede triunfar el desafío populista autoritario como sucedió en los años 30 del siglo XX puede llegar la hegemonía china o puede haber un continuismo con la globalización económica y una tímida como hasta ahora agenda internacional ambiental ¿no? por tanto las alternativas desde luego no son muy favorables y para terminar pues me gustaría hacerlo de manera optimista ¿no? y reflexionando sobre si esa protección ambiental es consustancial a nuestro modo de pensar y a nuestra cultura ¿no? bueno Rafael divino Rafael en este cuadro que refleja o recuerda el sueño de Escipión del que habló Cicerón pues me encontré con una cita que me impactó mucho ¿no? en la que viene a decir que los hombres han sido creados con el objeto de que obedezcan la ley que les ordena proteger aquel globo que ves en este centro en el centro de este espacio sagrado que recibe el nombre de tierra está hablando de una ley natural y de la obligación de proteger el espacio sagrado de la tierra de la naturaleza ojalá que esto sea así que podamos mantener a la rana fuera del alcance de la contaminación tengo unos argumentos más técnicos jurídicos que permiten sostener y ser optimista pero no me voy a tener en ellos quizás alguno piense como decía John Lennon que soy un soñador pero creo que cada vez somos más y pensamos que esto puede tener futuro bueno pues muchas gracias por la atención espero no haberles aburrido y quedo a su disposición para las posibles preguntas o para el debate posterior bueno pues la verdad es que bueno ha cumplido con las expectativas de conectar el pasado con con el futuro de colocarnos en un lugar ahí de quiebra de incertidumbre como estaba previsto nos parecía que iba a deshacer algo crudo y lo que ha sabido de cubrirnos un montón de nudos más bueno gracias a mí por el esfuerzo por compilar algo tan complejo porque realmente entiendo que esto requiere un esfuerzo muy grande y yo creo que ha sido interesante y accesible y sobre todo por llevarnos como una especie de montaña rusa de repente me sentía completamente pesimista luego parecía que había un esto de esperanza luego decía pesimismo bueno finalmente hemos terminado con John Lennon que parece que pero realmente no sé porque me parece que el problema está en quién tiene el acceso a regular la temperatura de la olla porque esta es la cuestión la rana creo que no tenía ese la rana solo puede saltar pero al final no sé si puede decidir sobre quién tiene la temperatura de la olla bueno había una pregunta de Mercedes que transcribo era preguntaba en un momento de la intervención tengo alguna cuestión también pero bueno puedo guardármela porque igual tenemos oportunidad de hablar en otro momento decía Mercedes preguntaba es el individualismo un enemigo de la regulación protección medioambiental bueno el individualismo sí sí yo bueno el individualismo el individualismo puede ser de personas de ciudadanos o puede ser de los partidos políticos o de los gobiernos como decía antes el interés partidista electoral pues muchas veces no está alineado con la racionalidad de una gestión ambiental sostenible el individualismo yo sobre todo lo refería a los temas a los derechos subjetivos sobre la propiedad sobre la libertad industrial es decir todas las restricciones que se establezcan sobre ese derecho de propiedad o derecho a la libertad de empresa que me permiten realizar actividades que pueden tener efectos contaminantes cualquier regulación o limitación van a tener que estar muy bien fundamentadas tienen que además hacerlo a través de unos instrumentos jurídicos determinados lo estamos viendo por ejemplo también con las decisiones que se toman ahora sobre las restricciones para la protección de la salud como si se adoptan a través de determinadas normas si son órdenes ministeriales si son leyes si es necesario el estado de alarma toda esa confusión y todo ese sistema que ahora como digo en una situación desconocida y extraordinaria como la pandemia pues nos debe estar también muy desconcertados pues en el ámbito de la protección medioambiental sucede algo parecido el individualismo ciertamente esos derechos y esas libertades individuales dificultan dificultan pero no imposibilitan la adopción de decisiones que los limitan que los restringen que como digo los alinean hacia un hacia un ejercicio ejercicio de esos derechos sostenible hipocarbónicos y circulares no sé si te contesta muy bien porque es difícil dar una respuesta muy concisa a una pregunta tan general pero pero sí en principio es un obstáculo pero no es un obstáculo insuperable vale gracias era un poco como entiendo que el individualismo es una de las características de nuestra cultura de cómo somos por si esto también afectaba ese gran problema que tenemos todo pero que cada uno pues lo mira primero se mira así y luego mira el problema entonces pero sí gracias gracias Bueno a mí me ha llamado la atención alguna cosa desde el principio y era una cuestión un par de cuestiones una es que cuando hablas de la constitución de Cádiz ha sido muy gráfico cuando has dicho que los habitantes que vivían en Cádiz nos estaban enterando de lo que estaba pasando ahí dentro y esa idea del derecho vinculado a la vida me preguntaba ¿qué va antes? ¿va la vida o va el derecho? o sea quiero decir que en qué medida el derecho de alguna forma también organiza nuestra vida porque en ese momento estaba pasando algo en un teatro que afectaba radicalmente a la vida las personas que estaban fuera pero las personas que estaban fuera no estaban participando de lo que estaba ocurriendo en el teatro esa relación entre derecho y vida me parece peculiar e interesante y además creo que se va a repetir a lo largo de estas jornadas esta misma idea porque estamos en un momento en el que parece que la participación democrática de los ciudadanos tiene unas limitaciones que no le permiten alcanzar hacia otros ámbitos donde son los expertos los que finalmente deciden y luego me ha parecido muy interesante también esa transposición de fundamentos por una parte no al principio parece que era la cuestión de la propiedad la que solicitaba la ordenación jurídica que luego pasan las cuestiones de orden estético y de salubridad que eso es muy curioso porque hay que efectivamente el cuadro de Caspar David Friedrich es muy es muy elocuente porque efectivamente hay una cuestión estética también de fondo que viene del romanticismo y la cuestión de la salubridad que viene también del mundo incontrado y como finalmente esta cuestión ha terminado por desaparecer porque claro al fin y al cabo estamos ya en una situación de protección que es casi ya pues como lo más urgente ya casi lo estético deja de tener sentido y entonces como hemos llegado a un momento y a una situación en la que los cambios requieren o las intervenciones mejor dicho son muy complejas porque ya son masivas no eran cosas que pasan en la escala muy pequeñita sino son cosas que pasan a escala muy global como ya después ha sido desarrollando este cambio de fundamentación me parece interesante como observación de en qué momento estamos de cómo cuestiones que en un momento han sido prioritarias hoy han terminado casi por dejar de tener interés no se han abandonado del todo se han ido sumando otras es decir la salubridad sigue siendo importante y por ejemplo yo que sé pues para autorizar una actividad contaminante se exige un informe de salud por lo tanto no se han abandonado pero sí se han ido añadiendo nuevas finalidades y como digo pues esa visión más general en relación con la participación precisamente sí que hay ahí un tratado internacional hay normativa europea y una ley estatal que garantizan y tratan de estimular la participación ciudadana en la toma de decisiones ambientales que sea una participación como bien dices no sólo participación democrática cada cierto tiempo en unas elecciones sino que en las tomas de decisiones ambientales de un plan de un plan con incidencia ambiental o de ciertas autorizaciones que puedan participar los ciudadanos sin embargo sí que es cierto que la realidad práctica nos muestra que no nos implicamos del todo a veces porque no son fáciles también yo creo que ahí también a la administración le complica mucho la vida con los funcionarios para tener algo que no digan los ciudadanos y tal además bueno pues no participan todos los ciudadanos a veces siempre hay un están las ONG por supuesto las organizaciones los colectivos etcétera pero al final da la sensación muchas veces que siempre participan los mismos yo creo que eso también y ahí creo que las tecnologías van a ser muy importantes si votamos ya yo que sé por cosas muy triviales yo que sé quién va quién es el representante de Eurovisión o qué yo que sé encuestas que se hacen para cosas absolutamente triviales pues creo que es importante implementar la tecnología para que la participación sea lo más amplia posible y lo más importante posible en el derecho que se ocupa de los riesgos lo que decir lo has dicho tú también quién debe tomar la decisión en una situación de incertidumbre tecnológica de unos riesgos graves bueno pues en esas situaciones tiene que ser la ciudadanía pero la ciudadanía no son cuatro asociaciones ecologistas y dos vecinos muy interesados sino que hay que procurar que sea el espectro más amplio de la ciudadanía entonces ahí tenemos los instrumentos jurídicos y ahora lo que hace falta es fortalecer la participación real temprana y lo más amplia posible de la ciudadanía voy a transmitir un par de preguntas más que han llegado ahora y yo creo que con estas igual podríamos cerrar el coloquio para no retratarnos demasiado y no robarle el tiempo la primera es bueno si son preguntas la agenda 2030 establece unos objetivos de desarrollo sostenible cuál es la relación de derecho con dicho marco esa es una pregunta y la siguiente es es una apreciación con pregunta también normalmente las causas de contaminación las paga el consumidor final impuestos de reciclaje bolsas peajes de carbón etcétera da la sensación de que el capitalismo contamina y el reciclaje lo pagamos entre todos puede cambiar la situación bueno bueno la agenda de desarrollo sostenible bueno el desarrollo sostenible se va enriqueciendo con elementos inicialmente surge para conciliar el desarrollo económico y los y las exigencias ambientales es decir se trataba de modificar el desarrollo económico de una manera que se fuera respetuoso con digamos los recursos naturales con no agotar los recursos y garantizar el derecho de las generaciones futuras a satisfacer sus propias necesidades bueno poco a poco se han ido enriqueciendo el concepto del desarrollo sostenible también con la tercera pata no teníamos la económica la ambiental y la social que ha ocurrido que ha ido perdiendo importancia los requerimientos ambientales y si vemos la agenda de desarrollo sostenible los objetivos de desarrollo sostenible bueno ahora no me acuerdo exactamente pero propiamente ambientales pues pues si son minoría prevalecen los sociales los económicos y luego hay dos o tres o cuatro medioambientales ¿no? ¿cómo afecta eso en el derecho? pues de manera muy indirecta ¿no? porque esto no deja de ser compromisos ideas políticas principios muy generales que luego tienen que ir digamos informando y alimentando las políticas sectoriales que a su vez pues tienen que condicionar la normativa que la regula o que las condiciona ¿no? desde el punto de vista jurídico lo veo bueno pues con unos objetivos un poco lejanos y con una incidencia muy indirecta precisamente porque son muy generales cuando algo es muy general en el que caben muchas cosas o muchas interpretaciones pues es difícil que tenga un reflejo jurídico claro ¿no? en cuanto a la segunda pregunta bueno es complicadísima para contestar y para desarrollar ¿no? bueno esto tiene que ver con otro dilema muy importante ¿no? y con un principio al que me he referido quien contamina paga ¿no? entonces la cuestión es ¿y quién es el que contamina? o ¿quién es el que debe pagar? ¿no? el consumidor final o el productor claro el productor luego va a trasladar si le hacen pagar a él pues va a trasladar por vía de del precio del producto al consumidor bueno eso no es del todo malo porque si es posible que el mismo producto o su comercialización suprimiendo envases o haciendo digamos utilizando productos menos contaminantes si tiene si puede ofrecer un precio más barato que no repercuta ese coste añadido por las consideraciones ambientales bueno pues eso puede ser un incentivo para ese productor y que asuma los requerimientos ambientales ¿no? el otro tema es el tema de la fiscalidad ¿no? es decir ¿lo debemos pagar como productores o como o debemos colaborar a través vía impositiva ¿no? vía fiscal ¿no? esto es algo que cada vez se está oyendo más se dice que en España tenemos una carga fiscal ecológica o verde muy reducida en comparación con otros países a mí esto no me acaba de convencer la fiscalía ambiental porque muchas veces los impuestos o las tasas ambientales tienen en cuenta o se configuran al margen de las consideraciones propiamente ambientales es decir si creamos una tasa en la que no tenemos en cuenta los temas o sea los efectos medioambientales de la actividad que se agrava fiscalmente pues no nos sirve para nada es decir ahora mismo ocurre con el con los residuos pagamos por los residuos una cantidad que no tiene que ver directamente con los residuos que producimos puede tener que ver con el valor catastral o con el consumo de agua que el consumo de agua nos puede indicar más o menos pues cuánta gente vive en una unidad familiar y eso puede tener un reflejo más o menos indirecto sobre el volumen de residuos pero no sea por ejemplo en las tasas de residuos no se tiene en cuenta o no son incentivadoras porque da igual que yo recicle más o recicle menos o produzca menos o produzca más porque están fijadas de acuerdo con el consumo de agua al menos en la comarca por lo tanto hay digamos mucho mucho todavía por hacer en el tema de la fiscalía ambiental y sobre todo como digo si se diseñan impuestos o tasas fiscal o tasas ambientales tienen que tener en cuenta que en el hecho imponible es decir en la actividad que determina que se paga el impuesto que se pague más o menos tiene que estar en relación directa con el efecto contaminante de esas actividades pero bueno es un tema más para economistas casi que para juristas esta cuestión gracias igual Alba nos dirá algo al respecto también seguro que sí